Un poco más, ¿cómo va su campaña? Además de estas cinco personas en tres colonias que fueron los únicos que se opusieron, ¿cómo va la campaña? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué les falta para consolidar un verdadero triunfo? Bueno, pues en realidad nosotros seguimos trabajando todos los días, no nos confiamos. Así como te decía que Claudia Sheinbaum lleva entre 20 y 30 puntos arriba, Clara Brugada lleva entre 13 y 16 puntos arriba. Es el promedio de todas las encuestas, por lo menos todas las que salieron en el mes de marzo y en todas esas mediciones vamos con esa ventaja. Es obviamente no confiarnos, no dividirnos, seguir trabajando en equipo, seguir recorriendo, seguir haciendo campañas, seguir debatiendo, seguir contrastando, seguir señalando todas las mentiras que dicen para que no se vaya a generar una parte de la población que se vaya con sus mentiras. Entonces eso tenemos que seguir haciendo. Mira, yo te diría que ha sido un proceso muy largo, no de la campaña. Desde el día uno que llegó la cuarta transformación, pues ha sido una constante, han sido más de cinco años de estar informando, de estar diciendo esto es una mentira, de estar diciendo, bueno, ellos que quieren que todo se resolucione en cinco años, miren cómo dejaron el país, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que no han cambiado su estrategia desde el día uno que llegó el presidente López Obrador y por lo visto ya no la van a cambiar. Así se van a ir. Y yo insisto, lo digo seriamente, espero que los próximos seis años cambien un poco la estrategia. Tal vez ahí los convenza Claudio Iquez González que esa es la mejor estrategia, que tarde o temprano decir mentira tras mentira tras mentira hará que los mexicanos se los vayan creyendo. Pero pues yo creo que no es el camino y no les ha ido bien y no les va a ir bien en la elección. Como no les fue bien en la elección del 23, que perdieron el Estado de México. Como no les fue bien en la elección del 22, que perdieron cuatro de seis gobiernos estatales que tenían. Como no les fue bien en el 21, que ganamos la mayoría de las gobernaturas y volvimos a tener la mayoría en el Congreso de la Unión. Y así han tenido derrota tras derrota desde el 2018 y la van a volver a tener en el 2 de junio de este año. Nada más es que la gente no se confíe que salgan a votar, a defender el proyecto de transformación, a defender todo lo que se ha ganado en estos cinco años y con eso vamos a salir victoriosos.